A ver, levante la palma, la palma, siga arriba, siga arriba, siga arriba No me gusta vivir aquí en mano, no me gusta traer el pasado aquí al presente No me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado No me gusta matar las horas, sonreír si no soy feliz No me gusta vivir aquí en mano, no me gusta vivir así, así, así como sí ¡Vamos Rey Viejo Román! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!